Te escuchamos. Así es Susana, y esta vez es porque tenemos que seguir hablando de agresiones en la escuela y esta es una situación que está preocupando mucho a los padres, pero también a autoridades, por supuesto, del Consejo General de Educación y también de la Dirección Departamental de Escuelas. Esta vez nos vinimos hasta la Escuela Técnica Teniente Luis Zenobio Candelaria, más conocida como la Escuela de la Base Aérea, porque aquí padres ayer se han reunido para denunciar hechos de violencia que han sufrido sus hijos. Se habla de golpes, se habla de amenazas con navajas, con cuchillos, cortes y también hasta un alumno que perdió un diente. Estamos hablando de adolescentes que son de la secundaria, que están cursando justamente los años de la secundaria, de entre 12 años a 17 años. En principio, bueno, fue una mamá que relataba esta situación de que su hijo más chico de 12 años había sufrido este tipo de agresiones, golpes y tuvo que terminar siendo hospitalizado, obviamente atendido en urgencias por la agresión que había recibido. Perdió un diente. Este chico había sido atacado por un adolescente un poco más grande, de 16 años, pero este no es el único caso que se ha denunciado en el día de ayer en esta reunión que han tenido padres que han venido hasta aquí justamente a denunciar estos hechos. También se hablaba de casos de bullying, también de acoso de las mujeres. Y esta es una situación, bueno, por supuesto que como decíamos, preocupa a los padres. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento la rectora de la institución está teniendo una reunión también justamente con su equipo directivo para poder avanzar en estas denuncias que han hecho y obviamente en este trabajo. Pero hay que saber que tal como pasaba en la escuela de la Centenario que hablábamos el otro día, siempre se conforma una institución, un consejo institucional dentro de la institución que justamente es el encargado de analizar cada caso y en base a eso también tomar una decisión en cuanto a qué medidas le podrían caber a cada alumno. Lo que hay que tener en cuenta es que al ser tantos casos, bueno, por supuesto, lo primero que se hace es llamar a los padres y bueno, en el caso de que estos hechos de violencia se sigan reiterando, bueno, se forma este consejo institucional. Pero acá en cada caso tuvo que formarse este consejo institucional y en base a eso, bueno, se tomaron medidas. Desde la institución no nos quisieron dar información sobre qué medidas se tomaron con cada alumno, han sido muy cautos con la información que nos han dado. Sin saber esto, que cada caso fue analizado con este consejo directivo que en realidad está conformado, igual que ocurría en la Centenario, está conformado por profesores, por tutores, también por directivos, por alumnos, por padres. Entonces es un consejo de varias personas que por supuesto deciden las medidas. No tenemos información de qué medidas se tomaron con cada caso, pero sí saber que la idea, como siempre, es que los alumnos hagan actividades y medidas y tomen acciones reparatorias, digamos. Me daban, por ejemplo, un ejemplo recién de, por ejemplo, si habían roto un vidrio, la idea es que arreglen ese vidrio o si habían insultado a algún profesor o a algún compañero, bueno, que le pidan perdón. Bueno, ese tipo de acciones reparadoras que hacen, por supuesto, también reflexionar la actitud que, por supuesto, está mal. Entonces eso es más o menos lo que está sucediendo. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con la supervisora de esta escuela, que es justamente quien está a cargo y que valida ese acuerdo y esas medidas que han tomado el consejo directivo. Pero es importante saber esto, que hay mucha preocupación de los padres porque han sido reiterados los hechos de violencia. Esta semana, bueno, llegó a este momento cúlmine donde ocurrió este hecho muy grave y muy violento de entre dos chicos que, bueno, por supuesto, sufrieron esta golpiza y que perdió un diente, como les decíamos, entre otros golpes que ha sufrido en su cara. ¿Se sabe cuántos años tienen los alumnos que se pelearon? Sí. Uno de los agredidos tiene 12 años y fue agredido por alguien de 16. Pero este es uno de los muchos casos. Y, bueno, lo que preocupa a los padres es esto, que esta semana se llegó a este momento cúlmine. Pero en los días pasados, incluso meses anteriores, se han reiterado varios casos de este tipo de fricciones o roces dentro de la institución educativa entre los alumnos, no solo los hombres, sino también las mujeres. Entonces, es una situación que a los padres, por supuesto, los tienen muy nerviosos y alertas. Bueno, algunos padres han decidido incluso cambiar a los chicos de escuela. ¡Qué barras! Y, bueno, han tomado medidas bastante drásticas justamente porque no se ha dado una solución por ahí que ellos quieren, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a tratar de ampliar esta información, Joana, a ver si podemos lograr una comunicación con la directora, que por ahora no quiere dar declaraciones, decías. No, no quiere dar declaraciones porque ellos aluden de que quien debe dar declaraciones es la supervisora de la escuela, que obviamente depende de la dirección departamental de escuelas. Sería ella quien ha homologado este acuerdo y estas medidas que ha tomado el Consejo Directivo. Entonces, bueno, alegan eso. Por eso es que desde la dirección y desde la institución no van a dar declaraciones a la prensa. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos ampliar esta información. Es preocupante lo que está pasando en las escuelas, más allá de que todos hablan de que son casos aislados, pero el otro día hablábamos de violencia dentro de la escuela Centenario, ahora de esta pelea donde un chico pierde hasta un diente, producto de la agresión que hay dentro de la misma institución escolar. Así que es importante que las autoridades puedan dar de alguna manera o emitir algún tipo de comunicación si se está haciendo algo en las escuelas para frenar este tipo de peleas entre los chicos, que después los padres terminan súper preocupados. Totalmente. Una de las mamás, ella decía, mi hijo siempre quiso ser militar y ahora lo tengo que cambiar de escuela y le frustro el sueño. Pero justamente no lo podían mantener ahí por las agresiones reiteradas que sufría. Incluso otra mamá también hablaba de estos casos de bullying que sufrían, acoso a través de las redes sociales y en la escuela también. Y bueno, también se hablaba de acoso hacia las mujeres. Así que es una situación bastante grave de las que están denunciando, por supuesto, los padres. Muy bien, Joana. Muchas gracias por el informe muy completo. Vamos a estar ampliando esta información seguramente en las próximas horas. Hasta luego. Información que preocupa. Así será. Hasta luego. Hasta luego. Vamos con información de Santa Fe, Paola. Exactamente. Nosotros ahora nos vamos hasta Villa Teresa porque allí se celebró la recuperación de diferentes espacios públicos. En este caso, de la estación municipal. Estamos en Villa Teresa en una actividad que se armó con todos los vecinos y las vecinas, con los niños, con el equipo de la estación, donde de alguna manera suceden actividades en simultáneo.